Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Conciencia cosmica, de herencia mágica Buscando en los sombranos, asostenizando Aprendiendo a convertirme en animato con la voz Soy un cuerpo transitando el camino espiritual Mi lenguaje es ancestral, yo hago en una espiral Entre mundos y fronteras, cuestionando lo real El bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adhigo Y lo impuesto por igual Soy criatura entre culturas, urlando entre la basura Las creencias que me anulan para darle ser cultura Madre natura, sutura con ternura La ruptura de mi cuerpo cuando soy temidura Armadura y es que no madura Una herida sin locura, una mente sin locura Corazón sin natura, destruir es destruir Y volver a construir una casa sin paredes Y perder miedo a morir Mentiza soy voz, la adicción a crossboy Con los colores del maíz en mi color Mentiza soy voz, la adicción a crossboy Con los colores del maíz en mi color Mentiza soy voz, la adicción a crossboy Cuatro colores del maíz en mi color Mentiza soy voz, la adicción a crossboy Cuatro colores del maíz en mi color Es tu sesión, es tu sesión, cuatro colores Es tu sesión, es tu sesión, es tu sesión, cuatro colores Es tu sesión Con la identidad en una sociedad racista La mente colonialista instalada en mi pupila El reflejo en el espejo, el rengue lo que creo Tiene un conteo, mi alma, yo lo hago Y los modelos eurocéntricos, de palocétricos Que confiere de excelencia en un proyecto exótico Quintando las cúluras como los folclóricos Rezándole los sugeridos a los modelos teóricos Quisieron que callaran la herencia de mis padres Quisieron que olvidaran la violencia de mis padres Pero no pudieron quitarnos el fuego interno En este nuevo conocimiento, las señales en los sueños Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos Como construyos en alto, en las maras purretas Con la fuerza de los ángeles, el ruido del aguay La fuerza de creceras y espíritu de invalda Mesquisa soy, vos, la adiciona torpo Y tus cuatro colores del maíz en mi color Mesquisa soy, vos, la adiciona torpo Y tus cuatro colores del maíz en mi color Mesquisa soy, vos, la adiciona torpo Y tus cuatro colores del maíz en mi color Mesquisa soy, vos, la adiciona torpo Y tus cuatro colores del maíz en mi color ¡Prestisi azoli! Cuatro colores Aprezcisá sudah Cuatro colores Esto es el sol